Señor ministro, extendemos un saludo a todos los asistentes y especialmente al profesor del pueblo, Carlos Alfonso Guterres, a la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Gloria Estela Ortiz de Calo, a los honorables magistrados de las Santas Cortes, al ministro de salud y protección social, Juan Pablo Uribe, al procurador general de la nación, Fernando Carlos Rodríguez, al contralor general de la república, Carlos Felipe, Córdoba, a los representantes de la superintendencia nacional de salud, a los servidores públicos de los ministerios de salud y protección social, ministerio del trabajo, ministerio de asilo de crédito público, a los representantes de las diferentes EPS, IPS, universidades y a las asociaciones de usuarios. Durante esta jornada la Defensoría del Pueblo tiene el gusto de presentar a ustedes los principales resultados de la decimotercera edición del trabajo de investigación que lleva por nombre la tutela y los derechos a la salud y la seguridad social 2018. Damos inicio a esta jornada con la intervención del Defensor del Pueblo, Carlos de la Ciudad 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 de